Este grupo creció realizando cientos de robos, abusos y otros delitos. A lo largo de su vida como presidente, Boyón dio de baja a muchos de sus enemigos, y a raíz de esto, fue ganando un respeto mayor en el barrio donde residía, principalmente en el Bloque 7. No solo fue conocido, sino también muy querido. Llegó a ser tan temido que Ángel Larrabia en una de sus canciones dice que, al momento... Una historia pueda que no sea muy relevante, pero el mensaje que lleva sí. Por esta razón traemos estas historias a las cuales pensamos que aportan mucho valor, y quizás concientizar a nuestra juventud de que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Hace aproximadamente 38 años, nace en la República Dominicana, en uno de los barrios más peligrosos de Santo Domingo, un joven que tiempo más tarde pasaría a ser uno de los hombres más temidos y buscados por la Policía Nacional. Un joven que, sin saberlo, se convertiría en el jefe de una de las bandas más peligrosas que controlaba para esa época. Un ser humano que, a pesar de haber recibido múltiples oportunidades y de haber tenido la dicha de nacer en una familia humilde de padres trabajadores, decidió elegir el camino del mal. Estamos hablando de Carlos Ismael de los Santos, mejor conocido como Boyón. Él, al crecer en medio de delincuentes y actos delincuentes, desde muy joven aprendió todo sobre los códigos callejeros para, así, tiempo más tarde, convertirse en uno de los hombres más temidos y buscados por la Policía Nacional. Él, en conjunto con los integrantes de la mencionada banda, que se hacían llamar a los hombres, se cuenta que en dicha organización nunca se vieron traiciones entre los integrantes. Se veía más bien como una hermandad. A raíz de eso, muchos jóvenes querían ser parte de este grupo, ya que el que le hacía frente a uno de estos sabía que debería enfrentar a la banda completa. A raíz de esto, fueron creciendo hasta llegar a tener un número considerable de miembros. Este grupo creció realizando cientos de robos, abusos y otros delitos. A lo largo de su vida como de la gente, Boyón dio de baja a muchos de sus enemigos, y a raíz de esto, fue ganando un respeto mayor en el barrio donde residía, principalmente en el bloque 7. No solo fue conocido, sino también muy querido. Llegó a ser tan temido que Ángel Larrabia en una de sus canciones dice que, al momento en que Boyón salía de su bloque, muchos se recogían de la p*** que éste había implantado en la mente de muchos. Los actos delictivos de Boyón llegaron a ser tan notables que, en un momento, los altos mandos dieron la orden de p***lo sea como sea, ya que éste estaba muy peligroso. Un día común y corriente, en horas de la noche, varios agentes entran al barrio donde éste solía estar, exactamente en el bloque 7. Contra él se inicia un seguimiento, el cual, Boyón, tratando de salvar su vida, sale huyendo y entra al apartamento de un edificio, exactamente en el quinto piso. Estando allí, éste se ve acorralado y decide lanzarse por una ventana del apartamento. Aunque éste no perdió la vida al caer, estando tirado en el suelo y con las piernas destrozadas, Boyón pide clemencia a los miembros del orden, pero la orden estaba dada, era darle p*** a Boyón. Éste decía que tenía hijos y que no le quitaran la vida, pero no fue escuchado y lamentablemente fue llevado a cabo el trabajo de los agentes. Se cuenta que fue una muerte por traición. El día de su funeral, fueron destinados más de 100 policías que fueron escoltando el ataúd desde su casa al cementerio, para así mantener el orden. En ese trayecto, se desplazaron cientos de personas para dar el último adiós a Boyón, ya que en ocasiones éste llegó a verse como una figura casi mitológica, querido por muchos aunque odiado por otros. Se decía que éste era la lealtad hecha persona. Aunque fue una persona muy reconocida, para nadie es un secreto que los jóvenes que deciden elegir este camino, la vida se les va a muy temprana edad. Y de esta manera termina el hombre que por mucho tiempo controló los sectores Villa Juana, Villa Consuelo y otros de la zona norte de la capital con el jefe de la banda Los... Carlos Ismael de los Santos, mejor conocido como Boyón. Esto es Daddy TV Show. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido. Suscríbete para más videos como este. Comenta qué te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 Hasta aquí hemos llegado con el video. Esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like. Haznos saber en los comentarios de qué personaje te gustaría que hablemos para el próximo video. Nada, nos vemos en la próxima.